En rueda de prensa encabezada por el senador Toño Martín del Campo, presentó la creación de un respirador artificial, el cual fue elaborado por científicos y estudiantes de la universidad, aquí en el estado de Aguascalientes. Este respirador tiene una carcasa la cual sirve para adaptarla a una ambulancia y con ello poder realizar traslados de pacientes de comunidades lejanas. Rubén Galavís Tristán, asesor de políticas públicas de salud, mencionó que este respirador tiene una autonomía de duración de ocho horas, lo cual viene a garantizar las atenciones a pacientes con problemas respiratorios y más sobre la contingencia que se vive en la entidad. Su gran portabilidad, tiene una carcasa que nos va a permitir manejarla de manera indistinta en ambulancias, incluso se puede habilitar las habitaciones de centros de salud, de hospitales, donde nos va a permitir el manejar un paciente en estado crítico. Es importante también manifestarles que esta unidad tiene una autonomía de ocho horas, que nos va a permitir el poder salvar un traslado de comunidades lejanas hacia nuestra ciudad capital. En este proyecto participaron cinco empresas de ingeniería del Estado. El senador Toño Martín del Campo mencionó que durante esta contingencia se debe de actuar de una manera positiva, buscando los medios para ayudar a la población. Es por ello que con este proyecto del respirador se vendrá a beneficiar una atención para aquellas personas con problemas respiratorios durante la contingencia y que este tiene una durabilidad para que se siga utilizando y por lo tanto, bueno, pues se pusieron en contacto al igual que varios médicos de diferentes ramas para poder hacer ese tipo de modelos. Y la realidad que nos da muchísimo gusto que el día de hoy tengamos ese tipo de modelo, que es un ventilador asistido y por supuesto el que hoy con manos hidrocálidas y ese talento de jóvenes emprendedores aguascalienteses podemos ayudar a salvar más vidas. Con imágenes de Yamilope reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.